y si, no, no, no tiene una persona que pasa en la casa algo injusto lo que estaba pasando era algo muy injusto y decía para que este tipo te pida 500 mil y ni me daba ninguna opción de decir che, mañana yo voy a pelear y voy a luchar para sacarla no, bueno, corto al toque, talito después cualquier cosa lo llamo y Federico Galón me había dicho que apenas terminara de hablar con Salva que lo llamara sea la respuesta que fuera así que al toque nomas lo llamé a Federico y le explique la situación mirá Federico me pasó esto el hombre este me pide 500 mil pesos nosotros no lo tenemos no podemos pagar esto, no me dio ninguna chance de nada y Federico Galón me dijo dejame que yo me pongo me hago cargo de esto claro así que la llamé a Laura también y bueno ellos fueron los primeros que movieron la jugada para poder comunicarse con un abogado todo esto ya era tardecita como que no te dan mucha bolicia tampoco o sea es entendible a la noche tipo 12 de la noche me manda mensaje Ruperto Goñe Fernando estoy a disposición así que el otro día yo me levanto a las 5 y media 6 de la mañana me pongo en contacto a las 6 y media de la mañana me puse en contacto con Ruperto y como se llama Ruperto hay un más también Fernando lo que precisé lo que necesité estamos a disposición a no sé a qué hora Miguel Veli también y eso fue Ruperto Goñe y Miguel Veli son ex intendentes de la localidad Ruperto Goñe en la época del 90 Miguel Veli en la época del 2000 digo esto para que la gente entienda de quién estamos hablando yo lo recalqué y le llamó mucho la atención a los periodistas de Río Puerto de Río Puerto como que que la sociedad se estaba moviendo acá si acá no no había un un intendente porque sea radical o sea peronista estaba apoyando no no acá era la camiseta de Levalle bueno y eso en eso va tracuyendo como me decís el día el día después y cuando te avisa la voz que tenés libertad digamos cómo fue cómo fue el procedimiento bueno él fue dos veces y las dos veces yo no estaba porque me habían llevado al psiquiatra dependía de todo ahí también del psiquiatra me lo llevaron me llegué me trajeron y dicen vamos vas a tener que esperar unas horitas dicen pero creo dicen que te van a dejar salir digamos lo que describe el psiquiatra ustedes tienen algún papel alguna cosa de lo que no porque ellos tienen que siquiera tienen que tener algún informe claro me parece que ellos seguramente lo van a tener bueno ahí te dicen que que te ponen en libertad y se llama tu familia digamos no él ya está lo llaman a él ajá no yo eh tipo dos y media yo estaba enfrente del edificio del edificio de la federal y me llama me llama el abogado hola ticocher y me explica la dirección todo así que me llego hasta la dirección me estaba esperando él la secretaria dice Fernando dice estoy a disposición de ustedes este caso muy especial es muy delicado eh me están llamando de todos lados ajá eh yo les digo que termina la noche con ustedes y vamos a pasar un ratito con la hora ticocher porque Claudio vendía de Radio Radio Cuarto nos envió la noche eh como se llama eh hola ticocher me dice esto es muy delicado muy 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 delicado pero yo soy eh abogado me dijo de recursos humanos que yo me dedico a esto y acá tenemos eh vamos a hacer todo lo imposible para sacarla estamos al límite es viernes en cierta hora si 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 no se depende de depende de de la suerte de Dios que 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 el juez tome tome esto lo mas rápido posible para que le de la libertad eh dice me me recalco el el abogado eh la ticochera eh vos esta mañana dices eh diste una nota a Guillermo Jeremia dice y nombraste a tu mamá que no sabe leer ni escribir eh dijiste que tu mamá eh que tu hermana Mariela Moine eh tiene una cierta discapacidad para expresarse para escribir eso dice fundamental para el juez dice para el juez este en especial es fundamental es fundamental una discapacidad sea el grado que sea tendría que ser tendría que haber sido fundamental también para lo para el equipo de la ministra Vuelve también haber analizado primero me da la sensación este bueno y llega la noticia listo yo salgo del estudio ha tardado un tiempo más o menos hora y media estuve ahí adentro hora y media dos horas y cuando salgo del estudio eh a ratito me llaman de la federal diciéndome que eh bueno que había una muy grande posibilidad que a Mariela le diera la libertad eh así que usted está acá y me preguntaron si tenían que moverme y todo eh aguantá que dice te llamamos un rato así que me llamaron diez minutos quince eh tenés en que moverte todo porque eh dentro de una hora y media o dos horas le damos la libertad le habrás dicho si tengo con que moverme pero el caballo justo no lo tengo tengo que estar el circuito la bicicleta porque ustedes no tienen pero no tienen nada quiero acotar esto para que la gente sepa de con quien estamos hablando gente totalmente de trabajo y humilde si si con que bueno y en ese caso a la mañana se había ofrecido Ruperto Goen se había ofrecido de de ir a buscarla a Mariela si porque la conoce eh conoce a todo pero a ella la conoce mas que eh como se llama y y bueno el dijo yo la voy a buscar entonces lo mismo y a nosotros también nos avisó lo mínimo que podía hacer es avisarle y le dan la libertad y y se la hago yo la hago si no 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 muy 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 sensible lo tuvimos acá en la radio Tamata también te hizo una nota hoy a tu hermano creo si y también empicó bastante fuerte en Telefe Córdoba creo que creo que fue Telefe Córdoba yo no recuerdo bien que andaba porque las notas empezaron a desparramar con esto del de las redes sociales si ¿tenes algo para vecino? eh no eh yo creo que la la en la final del mundo los festejos cuando iba llegando a Levalle te dio una sensación así una alegría tremenda de ver tanta gente si tantos vecinos tanto si si porque cuando ellos venían él estaba con el teléfono en la chata y dice están todos los vecinos afuera estar esperando a estar esperando a estar esperando a estar esperando a eso ya lo tenemos grabado todo así que estuvimos ahí cubriendo con Tamara este bueno chicos este acá lo importante de todo esto no lo dicen ustedes lo dice la sociedad y no la sociedad solamente de General de Valle que se haga justicia esto ¿no? alguien tiene que pagar los platos rotos también si porque no lo dice ah perdón nos equivocamos no pensé no 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 acá hay una cuestión de abuso moral digamos porque ahora hay que dejar que que actúe el el abogado Daniel Olartico Chia si 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 que es el que va a estar en cargo de todo esto y después de ahí para adelante bueno ya veremos claro pero esto no va a quedar así el daño moral que le han provocado a mi mamá y a mi hermana a todos ustedes si más de todo a mi mamá y a mi hermana que y a un menor que estaba ahí adentro y a un menor que estaba ahí adentro eh eso no tiene no 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 tiene perdón eh así que bueno que la justicia actúe como tiene que actuar yo digo que la la eh eh este caso eh le ganamos a la injusticia y y dejame guile antes de terminar eh decirle mil gracias a todos eh mujeres que que se llegaron porque son un montón de ahí del barrio eh eh vos conocés el barrio y sabes como es eh a todas no no quiero nombrar una te vas a olvidar de alguna segura si no quiero nombrar una si nombrar a mis tías también porque ellas tuvieron al toque ahí y y después eh decir que Laura Rodríguez eh Federico Galo Miguel Belli y Ruperto Góñez las cuatro personas eh eh que son importantes que fueron importantes para General Levalle eh son los eh la intendenta que se pusieron al hombro sí la intendenta actual y y los tres intendentes que vienen allá atrás eh eh tuvieron a la altura de circunstancia no quiero no quiero faltarle el respeto a ninguno sino simplemente decirle gracias y que acá ganó el Levalle ajá acá ganó la camiseta de Levalle ajá eh todo pusimos un granito de arena eh por ahí eh hoy me dijeron eh sos un grande lo que hiciste no no hice hice lo justo y lo necesario te pusiste la camiseta familiar y hice lo que tendría que hacer un hermano por una hermana ajá traje a mi hermana para que hubiera para que estuviera con mi mamá no hice más que eso qué lindo chico bueno yo quiero agregar al cierre eh agradecer a todos ajá ajá a los intendentes y a los que quiero agradecer ajá y que no vuelva a suceder no le vuelva a pasar a otra persona si porque lo que pasó le puede haber pasado a cualquier persona si 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 que hablaste con tu hijo no le dimos un abrazo ahí si así que estaba re emocionado que yo estaba ahí claro re emocionado bueno así que ahora está más tranquilo chicos este gracias también por estar acá en la radio y bueno estaremos en contacto permanente y todo lo que ustedes necesiten sus abogados todos los que quieran expresarse para que esto como casi yo te dije hoy no quede en saco roto no 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 va a quedar así no no ya hay abogados que están eh hay primero y principales hay que dejar que actúen para que esto se aclare primero y principales después de ahí para adelante ya hay abogados dispuestos a a reparar el daño que le han cometido a mi hermana muchas gracias gracias a vos gracias se abrazan los hermanos realmente emocionante eh gracias a ellos y ojalá que se haga justicia como dicen ellos la temperatura al rojo vivo por favor tranqui prender aire en esta radio acondicionamos tu bienestar vial en este verano 24 y siempre somos la frecuencia líder fm la cautiva noventa y siete punto tres repetidora en levalle ciento siete punto cinco la radio que te energiza comunicate guillermo tres tres ocho cinco cuarenta veintinueve ochenta y cuatro